Uno de los lugares más esperados para su entrada en funcionamiento es el Centro de Promoción Deportiva o Gimnasio Municipal. Conozcamos los detalles de cómo hacer uso de este importante espacio deportivo. A partir del 22 de enero de este 2024 iniciamos con el instructor o instructora del Centro de Promoción, lo que conocemos como el gimnasio, que con estas actividades vamos a tener un horario de cuatro y media de la mañana a diez de la mañana y de cuatro de la tarde a ocho de la noche aproximadamente. Vamos a tener una donación de 20 mil pesos para las personas particulares, de diez mil pesos para las personas que sean estudiantes y nos acrediten con su certificado o carnet estudiantil. Para las donaciones se tendrá un sistema diferente de pago que facilitará el acceso a este servicio. Esta donación que tenemos va a ser únicamente y exclusivamente por un vía de consignación, por un QR o un convenio que tenemos con Bancolombia. Se acercan con el comprobante de pago al Centro de Promoción, ya hacemos el proceso de inscripción. El QR lo podemos encontrar aquí en el Centro de Promoción o Gimnasio Municipal y ya en los PAD de Bancolombia o en Bancolombia por medio de la cuenta o el código pueden hacer el pago. Tenga en cuenta esta información y disfrute de este importante espacio para la actividad física. Gracias. Gracias.